Ahorré 15 mil dólares en mis dos años como au pair, me fui de vacaciones dos veces con mi propio dinero, me pagué la membresía en un gimnasio, salí a restaurantes, me compré ropa y empecé una empresa en Ecuador. En este video les voy a contar cómo ustedes pueden hacerlo y cómo fue mi experiencia en este proceso. Lo primero que tienen que hacer es tener su objetivo de ahorrar y tiene que ser claro, es decir, colocarse una cantidad realista que se pueda alcanzar dentro del programa y obviamente actuar en consecuencia. Por ejemplo, si su objetivo es ahorrar, no pueden tener también de objetivo para hacer au pair en Estados Unidos, viajar lo máximo posible o conocer casi todos los estados en Estados Unidos, porque primero con ningún trabajo es posible viajar con demasiada frecuencia y pues con el programa au pair tampoco. Pero si su objetivo, como lo digo nuevamente, es comprarse la mayor cantidad de ropa o maquillaje o viajar constantemente, su objetivo no puede ser ahorrar porque no están actuando en consecuencia. Entonces, si su objetivo es ahorrar, los otros objetivos que también tengan dentro del programa au pair tienen que ser consecuentes. Considerando lo que les acabo de mencionar, que si tienen el objetivo de ahorrar y actúen en consecuencia, no quiere decir que todas las otras cosas que podemos hacer aquí las vamos a dejar de lado. No, solamente quiero mencionar que tiene que ver que si queremos ahorrar una cantidad significativa, las otras cosas tenemos que realizarlas con mayor prudencia, o sea, analizar realmente qué estoy haciendo. Ejemplos claros son salidas a restaurantes, salidas a bares, salidas con amigas, analicen por qué están saliendo. O sea, estoy saliendo solo por salir, por que no tengo nada más que hacer. Si es que es únicamente por eso, ni siquiera disfrutan de la compañía de las personas con las que van a salir, ese gasto es innecesario. Gasto de tiempo y de dinero. Si es que están saliendo con personas que ustedes disfrutan conocer, que realmente aportan en su vida, que hay química, que ustedes creen que pueden entablar una relación a futuro, que no es solamente por el momento de ser au pair, sino que realmente están, que ustedes disfrutan compartir tiempo con esta persona, pues por supuesto. Sin embargo, igual, hacerlo con prudencia. ¿A dónde están yendo? ¿Cuánto van a gastar? Etcétera. Hacer con prudencia todos estos gastos. En el tema de los viajes, estar consciente con qué frecuencia voy a viajar, por qué estoy viajando. Obviamente, si es que a ustedes les encanta viajar, nunca van a dejar de hacerlo, pero sí tener un presupuesto establecido para los viajes y sobre todo la frecuencia. En el tema de las compras, igual, si es que mi objetivo es ahorrar, tengo que ser muy selectiva y realmente darme cuenta en qué estoy gastando y por qué lo estoy gastando. Si es que es un gasto tal vez innecesario o es un gasto que realmente me está aportando y ya no vendría a ser como un gasto, sino tal vez como una inversión. Tal vez estoy invirtiendo este dinero en pagarme algo que me va a generar más dinero, tal vez un curso que me va a generar herramientas para poder tal vez desarrollar alguna habilidad que me va a generar dinero, etc. Depende en lo que están gastando. Es muy importante que ustedes analicen, tomen responsabilidad en este tema del dinero cuando son au pairs, porque es un tiempo muy corto, sobre todo si en sus países no se gana tanto dinero. Pero en Ecuador yo nunca hubiese podido encontrar un trabajo que me paga 800 dólares mensual, ni con título profesional, peor con el bachillerato. Entonces hay que ser conscientes de nuestro dinero. Si su objetivo es ahorrar, ustedes pueden empezar con cosas como voy a ahorrar 10 mil o 12 mil dólares en mi programa como au pair, me voy a ir de viaje un par de veces, cosas así. Ese pudiera ser su objetivo inicial, como que un bebé objetivo. Pero si ustedes realmente están en serio, en el proceso de ahorrar dinero, literalmente se van a poner una cantidad específica que van a ahorrar cada mes, se van a colocar el lugar exacto al que van a ir de viaje, van a seleccionar máximo un lugar por año al que van a viajar, ya sea Disney, Las Vegas, lo que sea, si su objetivo es realmente ahorrar. Ahora, también depende de dónde van a vivir, porque si es que ustedes viven, no sé, cerca de estos lugares muy famosos y han querido viajar, pues obviamente ya no va a ser algo tan representativo. Pero si viven en un lugar lejos, como de Disney World o todos estos lugares, pues ahí sí, obviamente, se van a colocar solamente un lugar de viajar, porque en el viaje se les va a ir bastante. Entonces, máximo una vez por año y se van a colocar una cantidad exacta de lo que van a ahorrar mensualmente, porque de esa manera pueden ir viendo la cantidad mensual que van a ir acumulando en su cuenta. Y no hay cosa más gratificante ver constantemente que su cuenta va aumentando. Y si es que a ustedes les gusta viajar, yo les recomiendo que no vayan a sus países de origen dentro del primer año. Sé que cuesta estar lejos de casa, sé que todo eso, pero por lo menos yo les recomiendo no ir e invertir ese dinero en irse tal vez a Europa, a tal vez algún país que desde su país de origen sea más difícil en el primer año que se puede ir a todo lado. ¿Por qué les recomiendo esto? Sobre todo a las personas que sí van a regresar a su país de origen, porque no quieren quedarse en Estados Unidos o por lo que sea, sí van a regresar. Les recomiendo esto porque van a tener toda su vida para estar en su país. Realmente no hay necesidad de invertir el dinero que se está ganando como au pair en algo que lo van a poder hacer prácticamente toda su vida. Realmente tal vez es mi punto personal, pero yo hice eso. Fui a mi país de origen en mi primer año como au pair. Si bien es cierto, obviamente la alegría de ver a la familia y todo eso, pero las circunstancias que se vivían en ese momento por temas personales, créanme que para mí fue... ¿Para qué vine? Entonces yo sí les recomiendo que el primer año lo inviertan en irse a conocer tal vez Europa, no sé, cualquier país que desde su país de origen va a ser más difícil. Y sobre todo recuerden, para las personas que van a regresar a casa, van a tener toda su vida para estar con su familia. Así que pues nada, es un consejo que se los doy. Pero ya queda su decisión a dónde van. El punto es que literalmente seleccionen el lugar al que van a ir el primer año y el segundo año, de tal manera que ustedes ya tienen una idea clara de cuánto dinero van a tener que gastar. El tema de comprarse cosas, comprarse ropa, comprarse maquillaje, comprarse cualquier cosa que ustedes deseen, preguntarse si realmente lo necesitan o es solamente tal vez por pasar el rato, por salir a distraerse, que uno se compra cosas y todas esas situaciones. Realmente evalúen su caso si realmente necesitan eso o solo lo están haciendo por tener algo que hacer. Porque muchas veces se comete eso. Yo conocí amigas au pairs que salían todos los fines de semana a literalmente gastar su dinero. Ese era su pasatiempo que si su objetivo es ahorrar, ese pasatiempo no les va a llevar a ningún lado. Así que en realidad analicen cuáles van a ser sus gastos. Para el tema de la ropa, cambio de estaciones, van a necesitar ropa sí o sí, pero hagan compras pensadas, planeadas. En realidad analicen el tipo de ropa que les gusta, familiarícense con tiendas, etc. Hagan la investigación detrás de comprar ropa. No solamente lleguen al centro comercial y la compren, porque en realidad es un tema extenso, pero analicen, planeen sus compras, que eso sí les va a ayudar a su objetivo de ahorrar. Ya que se han planteado el objetivo de ahorrar, tener un presupuesto claro es algo que les va a ayudar, pero drásticamente. Y esto lo digo porque yo no tenía ese presupuesto y si es que lo hubiese tenido, hubiese podido ahorrar de mejor manera. Por ejemplo, puede ser un presupuesto para gastos personales o gastos en lo que ustedes necesiten de 100 dólares. Quedarse en ese presupuesto, o sea, no salirse del presupuesto. Porque lo que yo hacía es, como había meses que no gastaba literalmente nada y así pasaba dos o tres meses, al cuarto mes gastaba más de lo que en realidad debía haber gastado. Entonces, es muy importante que ustedes se hagan el presupuesto y no se salgan de ese presupuesto, pero ni por nada. Únicamente si es una emergencia, pero de vida o muerte. Para el tema de los gastos personales, y esto quizás suene un tanto dramático, drástico y quizás puede ser hasta controversial, pero lo que sí les puedo decir es que no gasten en cosas que no hay necesidad de gastar. Por ejemplo, el tema de los productos personales, a menos que obviamente ustedes tengan algún problema de salud y todo lo demás, eso ya es aparte. Pero si es que ustedes no tienen ningún problema de salud. Utilicen los productos que su familia de acogida les proporciona, champú, jabón, toallas higiénicas, etc. No puedo decir que todas las familias de acogida lo proporcionan, pero por lo menos mi familia sí me proporcionaba champú, jabón, toallas higiénicas y todo lo demás. Todos esos temas estaban cubiertos. Entonces, utilizaba lo que ellos me daban realmente. Si bien es cierto, las marcas no eran mis favoritas, pero utilicé eso. Era algo momentáneo, mi objetivo era ahorrar y los productos personales son costosillos. Entonces, no había necesidad de gastar en productos súper caros si yo tenía productos que sí servían gratis. Segundo punto para que ustedes puedan ahorrar como UPE es tener un presupuesto y tener un presupuesto claro y quedarse con ese presupuesto. Ya lo mencioné previamente, pero quiero hacer énfasis aquí porque como lo dije, yo no tenía este presupuesto y si lo hubiese hecho de esta manera, quizás pude haber ahorrado unos 2 mil dólares más, no lo sé, pero esa es mi idea. Entonces, aprendan de esta persona que se equivocó ahí, miren videos de finanzas, de cómo organizar mis finanzas personales, etcétera. Hay que ser responsables con nuestras finanzas, es algo en lo que yo también estoy trabajando, créanme que sí, pero podemos empezar con algo. Y en el tema del presupuesto, de verdad, es muy importante que lo tengan para que no cometan los errores que yo cometí o los errores que siempre se comete, que tal vez gastamos más en algo que no necesitamos, pero igual lo hacemos. El punto número 3 es un trabajo mental. Como la gran mayoría de cosas requiere de mucho sacrificio mental, de cómo vemos las cosas. En este caso en particular, un trabajo mental e interno de entender que para tener la vida que la gran mayoría de personas desea, hay que hacer lo que la gran mayoría de personas no está dispuesta a hacer. Si bien es cierto, comprar cosas nos trae muchísima satisfacción, pero preguntarnos si lo que queremos comprar lo necesitamos, nos va a traer alguna recompensa, nos va a dar alguna habilidad que nos va a generar más ganancias o son compras que no nos van a traer nada, nada satisfactorio o nada que nos aporte nuestro futuro en nuestra vida en general. Por ejemplo, algo que quiero hacer en capié es en la compra de ropa. Si bien es cierto comprar ropa, obviamente nos gusta, sin embargo, ¿por qué estoy comprando esa ropa? O sea, ya tengo ropa porque compro en exceso. Realmente hay un trabajo ahí que hay que analizar, que ver la razón real por la cual estoy haciendo esto. Una persona responsable financieramente de su bienestar no va a comprar cosas que no nos trae nada bueno, realmente, obviamente se entiende que queremos ropa, queremos vernos bien y todo lo demás, pero hay un momento para eso. primero tengo que colocar los cimientos, valga la redundancia, en mi vida para que yo pueda generar el dinero y de ahí sí que me pueda comprar todo lo que quiera, pero no funciona al revés. No puedo empezar gastándome todo y de ahí sí ver cómo soluciono mis finanzas. No, primero cimiento mis finanzas, veo cómo esto me va a traer más cosas en sentido económico y de ahí sí cuando ya estoy en un lugar para poderme comprar todas las cosas que quiero, no las que necesito, todas las que quiero, ahí sí lo puedo hacer sin remordimientos, sin temas de estarlo pensando tal vez haciendo esta compra me voy a ir a la bancarrota o cosas así, ¿no? Únicamente quiero decirles que no es que no me voy a comprar ropa, no, sino comprar lo que necesito con prudencia, no comprar porque sí. El cuarto punto es hacerlo fácil y está directamente relacionado con el punto anterior de que es un trabajo mental, hacerlo fácil en el sentido de que a menos de que ustedes sientan mayor facilidad con aplicaciones que sean para registrar sus gastos, ingresos y todo lo demás, pues súper bien, pero en mi caso, por ejemplo, realmente la mentalidad que yo tenía en ese momento era no malgastar el dinero, no gastar si no lo necesito y aún así por ahí se me iban gastos que era porque no tenía un presupuesto, sin embargo, si es que ustedes sienten mayor facilidad con una app que les ayude directamente a registrar sus ingresos, registrar sus egresos, registrar su presupuesto y todas esas cosas, pues bienvenido sea, pero mientras más fácil puedan hacer este proceso, será mucho más sencillo que ustedes que puedan mantener este hábito porque van a ser un hábito en el tiempo. Ahora, también todo esto es un trabajo mental y está relacionado al punto anterior de no malgastar el dinero porque, como lo dije en todo el transcurso de este video, es un trabajo mental de realmente analizar lo que quiero gastar es algo que lo necesito o es algo porque solamente quiero gastar el dinero porque me reúno con mis amigas a Uber el fin de semana y solamente nos vamos a gastar el dinero porque es nuestro pasatiempo, etc. Realmente es un trabajo mental de analizar mis circunstancias, un trabajo mental de analizar realmente mi objetivo, un trabajo mental de hacer cumplir mi objetivo porque una cosa es tener el objetivo y otra cosa es hacerlo cumplir. Como lo dije antes, todas las cosas de esparcimiento que cualquier ser humano necesita están bienvenidas siempre y cuando estén dentro de su presupuesto. Es muy importante eso porque se los digo por experiencia. Y el quinto punto pero no menos importante es no vengan acá a Estados Unidos a endeudarse e intentarse dar la vida que aún no se ha trabajado por conseguir. Sé que a muchas personas no les va a gustar que diga esto pero es la realidad. Muchas chicas se sacan tarjetas de crédito aquí, se hacen de deudas que no van a poder pagar para intentar aparentar que se tiene dinero. El objetivo no es intentar parecer que se tiene dinero el objetivo es tener dinero aunque no parezca ya si la percepción que tiene otra persona pues ya es algo indiferente a nosotros pero el objetivo es tener dinero aunque parezca o no se parezca que se tiene dinero no intentar parecer que se tiene dinero es muy importante que lo tomen en cuenta realmente hay muchos casos de chicas que vienen acá y se hacen deudas aquí y pues si su objetivo es ahorrar realmente ese camino no les va a llevar a ningún lado y de hecho les quiero indicar brevemente un video de una persona de aquí de Estados Unidos que gana menos de lo que gana un au pair siempre se dice que nadie gana como un au pair si hay casos que hasta menos y personas de aquí personas nativas de Estados Unidos ciudadanos que realmente no tienen una responsabilidad con sus finanzas es increíble en este caso en específico una persona que gana entre 500 y 700 dólares me parece que menciona el video y se hizo un préstamo para darse un regalo de graduación de un carro BMW que no lo puede pagar aún o sea sí, es cierto todos queremos tener quizás ciertos lujos en nuestra vida pero primero hay que trabajar generar el recurso económico para después podernos dar esos lujos no podemos empezar endeudándonos para darnos lujos y de ahí pasar nuestra vida solamente trabajando en pagar intereses que no eran necesarios realmente entonces les indico este caso brevemente para que ustedes vayan y miren este video realmente es un caso preocupante de personas que no tienen responsabilidad con sus finanzas y de verdad no hagan esas cosas no vengan aquí a hacerse deudas innecesarias ahora sí les voy a comentar qué fue lo que yo hice en este proceso y lo que les sugiero para que ustedes lo puedan hacer incluso mejor y lo que yo hice fue simplemente no gastar ese fue mi único secreto simplemente no gastar o gastar muy poco y ahí también tuve como que mi pequeño error que como lo dije a lo largo de este video no me establecí un presupuesto porque no gastaba absolutamente nada absolutamente nada como por 3 o 4 meses y de ahí necesitaba gastar en algo y me excedía en esos gastos entonces ahí es algo que yo lo pude haber hecho mejor y también no tuve los 15 mil dólares en efectivo todo el tiempo en mi cuenta yo estuve 2 años como Uber ganaba 800 dólares mensuales 200 semanal lo que hice fue estos 15 mil dólares los utilicé en compras que en ese momento los consideré importantes que me iban a aportar en los objetivos que yo tenía en ese momento los consideré importantes pero ahora que miro el pasado y analizo cómo invertí ese dinero sí me doy cuenta que pude haberlo invertido mucho mejor pero como no puedo cambiar el pasado aprendí mi lección y tomaré mejores decisiones en el futuro hice todo este proceso lo más fácil posible no me compliqué con un montón de aplicaciones o situaciones así porque realmente para mí mientras más fácil sea algo muchísimo mejor y como lo dije simplemente no gasté cuando salía de la casa de mis host family con snacks de tal manera que no me toque gastar en comida salía una vez ya haya comido o sea comía en la casa de mi familia de acogida llevaba snacks pequeñitos de la casa llevaba agua de la casa y si es que tal vez iba a hacer compras cuando ya me di cuenta que estaba haciendo el error de que no gastaba varios meses y cuando ya iba a gastar me gastaba en exceso lo que hacía es llevar una lista de las cosas que necesito y quedarme con esa lista o sea no algo más por si acaso cosas así si es que llevo esa lista eso es únicamente lo que voy a gastar y lo hice así quizás mi estilo de vida me ayudó mucho porque no soy de salir a sitios de distracción nocturnos o cosas así o quizás tomar no es mi estilo de vida entonces quizás eso me ayudó mucho porque alguna vez que salí con mis amigas a un bar discoteca estos hard rock si se va el dinero si representa una salida entonces quizás mi estilo de vida si me ayudó salí esta vez con mi amiga Pris nos fuimos a un restaurante en Atlanta y como lo digo estas salidas sí representan y si es que yo hubiese tenido el hábito de tal vez salir a divertirme de farra o cosas así me hubiese representado pero en exceso entonces en mi caso afortunadamente el estilo de vida que tengo pues me ayudó a no hacer estos gastos pero en su caso si es que a ustedes sí les gusta salir de diversión de farra etcétera háganlo con prudencia como lo dije en este vídeo como mi error principal en todo este proceso no fue tener realmente un documento en el que yo pueda ver cómo eran mis ingresos mis gastos etcétera los valores que les voy a mencionar son aproximados porque igual ya ha pasado mucho tiempo no me puedo acordar los gastos específicos de cada cosa pero sí los recuerdo los más puntuales y sobre todo en los que me equivoqué drásticamente y yo digo cómo pude haber gastado dinero en eso y les voy a mencionar que ganaba 800 dólares mensuales según mis cálculos en los dos años fueron 19.200 dólares de los cuales aproximadamente 2.000 dólares en impuestos entonces 17.200 17.000 dólares que fue lo que me debió haber quedado para mí los 17.000 a 15.000 esos 2.000 dólares fueron gastos realmente que muchos de ellos fueron malos gastos entonces este dinero lo gasté en mis estudios universitarios de Ecuador la universidad su sede estaba acá en la ciudad de Nueva York entonces Dios me trasladaba para allá aproximadamente gasté 6.000 dólares en todo esto incluido pasajes porque trasladarse a la ciudad de Nueva York constantemente es representativo esto gasté entre matrículas pasajes etcétera y también pagué un semestre de la universidad de uno de mis hermanos entonces todo eso incluido aquí están 6.000 dólares también me compré una laptop como yo hago los videos aquí en YouTube yo no tenía una laptop realmente que soporte los videos y todo lo demás entonces yo sabía que quería dedicarme a esto entonces me compré esta laptop ese fue otro error que ya lo voy a profundizar más adelante en eso gasté 2.500 dólares me compré un celular nuevo también lo necesitaba ese gasto no me arrepiento fueron 700 dólares también compré una secadora de ropa para la casa de mis padres fueron 500 dólares también compré una lavadora de platos para la casa de mis padres que son 600 dólares realmente una vez probé lo beneficioso que es tener una secadora de ropa y una lavadora de platos sabía que para regresar a Ecuador y dedicarme a la empresa necesitaba tener ese tipo de ayuda en mi vida entonces por esa razón fue que yo gasté en estas cosas también compré una refrigeradora justo coincidió que era el tema del COVID mi familia no estaba empleada porque mi familia se dedica a la construcción entonces todas estas cosas pasaban justo se dañó la refrigeradora entonces decidí comprar esta refrigeradora también como yo compré la lavadora de platos se necesitaba remodelar la cocina de tal manera que se pueda instalar la lavadora entonces en todo este proceso gasté 300 dólares en el viaje a Ecuador en el primer año gasté 600 dólares me fui de vacaciones a Atlanta el segundo año otros 600 dólares saqué la visa para irme a Canadá gasté 200 dólares aproximadamente la otra mitad gastó mi familia de acogida ellos me ayudaron con la mitad también gasté en la licencia que iba a utilizar aquí en el estado de Nueva York sin embargo si su familia de acogida necesita que ustedes manejen para hacer au pair es la familia de acogida quien debe cancelar este dinero yo no sabía esto entonces por eso terminé pagando yo y lo más importante mi mayor objetivo en la vida una vez ya supe lo que yo quería era empezar LRL empezar una empresa y pues en esto yo me gasté 600 dólares aproximadamente 400 específicamente en colocar el capital para la empresa y 200 dólares entre trámites de aquí para allá y también tenía 1500 dólares para regresar a Ecuador sin embargo no me acuerdo la cantidad exacta porque recuerdo que tenía más de 2000 dólares en mi cuenta cuando tuve que regresar a Ecuador pero no me acuerdo la cantidad exacta y a esto yo ya le resté lo de LRL entonces únicamente le sumo el efectivo que tenía que era 1500 aproximadamente entonces total vamos a dejarle que ahorré 15 mil dólares sin embargo como les dije anteriormente pudo haber sido mucho más si lo hubiese hecho de una mejor manera en el sentido de registrar mis gastos mis ingresos obviamente y haberme limitado a un presupuesto ahora les voy a mencionar otros gastos significativos que realicé dentro del programa y entre esos los errores que cometí obviamente también me compré unos lentes que fueron como 150 dólares pagué un gimnasio aproximadamente un año hubiese gastado más aquí solamente fue un año porque no empecé el gimnasio tan pronto como llegué como au pair y no terminé justo cuando terminé de ser au pair dejé de ir al gimnasio cuando sucedió lo de la pandemia etcétera aquí gasté 1200 dólares pudo haber sido únicamente 800 sino que en mi proceso de intentar ahorrar dinero yo escogí ir a este gimnasio porque era el que más me gustaba pero hay un gimnasio muy conocido aquí en Estados Unidos que se llama Planner Fitness es un gimnasio que cuesta 10 dólares si 10 dólares costaba en esa época mensualmente y en el gimnasio que yo iba cuesta 60 dólares entonces como que la diferencia es drástica entonces yo en ese proceso dije me voy a cambiar al otro gimnasio hice todo el proceso de cancelación de etcétera y en todo ese proceso de ida y vuelta porque al final no me gustó el otro gimnasio y tuve que regresar al otro entonces regresé al otro gimnasio y en todo ese proceso se me fueron aproximadamente 400 dólares entonces fue un gasto muy innecesario otro gasto muy innecesario que hice fueron aproximadamente 400 dólares en pagar una aplicación para bajar de peso y lo que yo no me daba cuenta es que en ese momento yo realmente no podía controlar la comida que había en la casa de mi familia de acogida les he contado que yo subí muchísimo de peso cuando fui a au pair aproximadamente 30 libras soy una persona pequeña se me notaba demasiado me afectó eso psicológicamente no estaba no quería saber de ropa ni nada por el estilo porque no me gustaba como yo lucía en ese momento entonces yo necesitaba bajar de peso empecé a pagar esta aplicación etcétera y bajé unas 10 libras aproximadamente pero no era porque la aplicación ni nada no funcionaba sino porque no podía seguir el plan como en realidad era y tan pronto me fui de la familia de acogida me fui donde la otra familia ya empecé a bajar de peso y regresé a ecuador realmente fue todo pero creo que en dos meses volví a mi peso original entonces realmente esa transición no solamente me afectó emocionalmente sino también se vio reflejada en los gastos que hice innecesariamente también el tema de la computadora fue un gasto alto muy alto e innecesario si bien es cierto yo necesitaba una computadora pero no había necesidad de comprarme esa de 2.500 dólares pude haber encontrado una con las mismas características quién sabe qué mejor es pero quizás no necesariamente una Mac ahora que lo tengo y a veces como que se me traba digo también se traban entonces es un gasto que lo considero innecesario porque como lo dije yo ya sabía que me quería dedicar a la edición de videos y todo lo demás pero pude haber conseguido una computadora no con estas características muy similares pero quizás con a un precio más accesible porque el nombre no sea tan conocido en resumen de este video si es que quieres ahorrar actúa en consecuencia segundo punto conoce tus números haz un presupuesto por lo menos ten la iniciativa de empezar a responsabilizarte por tus finanzas el tercer punto es si es que quieres tener la vida que la gran mayoría de personas desea debes estar dispuesta a hacer cosas que la gran mayoría de personas no está dispuesta a hacerlo busca una manera en que este proceso se haga muy fácil para ti si es que para ti es fácil instalar aplicaciones que te ayuden en este proceso hazlo pero busca la manera que este proceso se haga fácil no te endeudes aquí de verdad no hagas esas cosas no vengas aquí a endeudarte y aquí les quiero mencionar un punto adicional que les va a ayudar drásticamente y es dejar un poder en su país a una persona de confianza de tal manera que ustedes puedan ahorrar dinero aquí y ese dinero ustedes lo puedan colocar en la bolsa de valores de su país es totalmente válido de esta manera con este poder que ustedes van a dejar a un familiar de confianza les puede ayudar tal vez en un trámite en todo este proceso o empezar a familiarizarse en qué consiste todo este tema de la bolsa de valores y de hecho en el siguiente video les voy a mencionar cómo en tres meses de trabajo como au pair ustedes pueden cambiar su vida financieramente para siempre porque van a conocer otras cosas otras formas de hacer dinero etcétera así que en el próximo video les voy a contar cómo pueden hacer que en tres meses de trabajo como au pair ustedes puedan cambiar su vida en su regreso a su país ya sea que tienen un ingreso de dinero extra o tienen una fuente de trabajo para dedicarse una vez hayan terminado su programa au pair así que eso es todo por este video espero que les haya sido útil no se olviden suscribirse a mi canal que me ayudarían enormemente y conmigo será hasta un próximo video adiós